1, 2, doble Doble Vamos 2, 2, 4 Doble 4 Doble 4 Doble 4 Las patitas Vale Pablo A mi lado Aquí, aquí Pa Pablo A mi lado Las dos La mano La mano Fija Doble Adelante Tírculo 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 Doble Adelante Tírculo 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 Cuatro Doble Cuatro Tírculo Dos Tírculo 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 ¡Al lado! ¡Fuerza! ¡Tres, dos! ¡Entrema! ¡Venga, Claudia García! ¡Tenemos dedos en el pecho! ¡Ale! ¡Ale!